Revienta de un pelotazo, ahora Darío de Benítez del fondo, de cabecita no más alta, Sebastián Gorga va llegando ahora por derecha Gabriel de León, el pelotazo en órbita arriba, baja, intentaba controlar Emiliano Sosa, ahí va González, no puede, no puede, ahora Emiliano Sosa pide todo, falta cerro, está sentido, el número 19 abajo, ahí se reincorpora, pega un pelotazo hacia arriba Adriano Freitas, va saltando de cabeza Hamilton Pereira, gana ahora Matías Cabrera, se la pellizca Machado, juega por izquierda y abre para Germán Gabriel, el envío largo, rechaza con todo de cabeza a Lan García, complementa de pecho ahora Cachi, intenta con todo el futbolista ahora de conjunto pica pero no era Cachi, era Alex Vázquez sinceramente, pero bueno, ahora hay falta, hay falta a favor del conjunto Villero, se la hicieron a Matías Cabrera, quedan 84 minutos, se queda nada, ahí queda nada para que se termine el partido, expectante la gente aquí, los que han llegado en el parque Alfredo Víctor Viera, y hay que ver que va a pasar también a la casa afuera, de seguro mucha gente esperando a que termine el partido para festejar, y lo mismo la gente de los hinchas de Rampla, esperando para ver si su equipo puede conseguir el gol del empate por lo menos, la tiene el número 9, ahí va Nicolás González abriendo por derecha, va para Cócaro, lo va a marcar, le va que sigue Cócaro, se cae Cócaro, ahí saque de arco, saque de arco para el conjunto, pica piedra que intenta, intenta y busca también intentar llegar al gol del empate, Cerro, que sigue, que sigue lo más lejos posible de la pelota de su arco, se viene el pase largo ahora por derecha de Gorga, la perdía, la gana Cerro, intentaba ver o pasar, no podía, se termina el partido, cinco minutos para lo que quiera adicionar el árbitro, se vive un momento bastante, bastante especial, y sobre todo, increíble, que estamos viendo aquí en el parque Alfredo Víctor Viera, y lamentablemente, sin público, lamentablemente, sin público, pero bueno, otras cosas no pueden más, no pueden pasar más de estas cosas, no, lamentablemente, pero bueno, se viene el pase largo de Matías Avero, luego lateral, ahí está Nicolás González, pone el cuerpo y aguanta esa pelota en el sector izquierdo de la esquina, arco, ahí arco, para el conjunto, pica piedra, pedía todo, Cerro, que era tiro de esquina, ahí Rodríguez, se lo dio arco, Ezequiel, queda nada, queda nada, queda nada más descuento, que me imagino que cinco o seis puede dar como mínimo, Ramplasuno se la juega arriba, Cerro contragolpea. Cerro contragolpea. Abre para Germán Gabriel, intenta sombrerito número 13, pasa Gabriel, intenta levantar el centro, y después, y después no podía, ante la marca de Danilo Cócaro, va ganando nuevamente el conjunto de Cerro, va a ver lateral ahora, lateral en defensa, se recontra en hoja, ahí, se recontra en hoja, porque lateral pensaba que era para Ramplas Junior, pero finalmente para Daniel Rodríguez, fue para Cerro. 86 minutos, casi 87 de esta segunda parte, esto se termina, a ver cuánto más vamos a jugar, a ver cuánto más va a adicionar el árbitro principal del encuentro, va saltando ahora el conjunto de pica piedra, bueno, hay falta, hay falta ahora de Hamilton Pereira, se la hizo a Cristian Mugay, tiro libre para el pica piedra, y van a venir todas las cabezas en el área, sí. Y todos van a ir a buscarse desespera, Ramplas Junior, que por ahora quiere, pero no puede, con un gol, fuerza la alargue. Se prepara todo ahora el pica piedra, está para levantar el centro, el número 8, Gustavo Machado, se prepara, intenta llegar, que haga llegar esa pelota ahí al área, están todas las cabezas, Hugo Amarilla, ahora para el 18, Matías Cabrera en Cerro, es la tercera, en el conjunto de Cerro en Cancha, la octava, la sexta, perdón, del partido, ya no. Ni sé qué nombre decir, ya ni sé qué número, pero se viene el centro de Gustavo Machado, 87 minutos, casi 88, no da la orden todavía Daniel Rodríguez, se desespera todo el público de Ramplas, ahí da la orden, se viene el centro de Machado, el cabezazo, le queda Muga, Muga en el área, le pegó el zurda, rebota esa pelota en García, y va complementando ahora Matías Cabrera, el pase va para, por derecha. Complementa Les Vázquez, y va jugando por izquierda para Muga, Muga el pase largo, va para Gorga, Gorga para Muga, el centro raso, saca que saca, ahora Cerro, muy tirado, y habrá quedado atrás en el fondo, complementaba Matías Cabrera, e intentaba ahora Gustavo Machado, ahí va el número 8, no se llegaron a entender con los compañeros, no corrió Melazzi, tampoco corrió Les Vázquez, se va afuera esa pelota, ahí saque de arco, y Darío Denis que se tira obviamente para ganar segundos, segundos de oro ese. Sí, por supuesto, segundos de oro, está sentido Darío Denis, ahí el juez le dice dejate hace tiempo, levantate, mirá cómo te levantaste, bueno, se va a venir un cambio entonces en Ramplas, Rodrigo Ferreira, el hombre de Florida que fue titular en la ida, bueno, a ver qué pasa. ¿Qué número? Ya se lo averiguó, a ver. Ok, en el partido de ida, estaba con la 2. Rodrigo Ferreira, sí, ya se lo digo, ya se lo digo. 18, 18, Rodrigo Ferreira, ya se lo dije yo. Bueno, sale desde el fondo nomás Darío Denis, revienta un pelotazo arriba, carga a Cristian Muga, y carga a Cristian Muga, a Nicolás González, que abre los brazos diciéndole, me hizo falta, le vas a sacar algo, no, ahí lo va a levantar Gustavo Machado, se demora un poquito la reincorporación ahí del delantero de Cerro, 89 minutos y medio ese, se viene el Coco Lacoste también por el lado de Cerro. Se viene el Coco Lacoste también, clarito los cambios entonces, un defensor por un lado y el delantero por el otro. Finalmente va con la 2, perdón, va con la 2, me fijé con otra planilla, va con la 2, Rodrigo Ferreira y no con la número 18. Sí, con la número 2 entonces entra Ferreira al campo de juego, veremos quién se va en Rampla Junior, bueno, y bueno, un delantero porque Rampla necesita a alguien que dé mano en ataque, se va Gabriel, entonces, del campo de juego, impecable, entonces, se va Gabriel, y entra Rodrigo, entonces, Ferreira y se fue, entonces, número 13 Germán Gabriel, entonces, está cedido a préstamo de Liverpool, Rodrigo Ferreira, ¿no? Correcto. Muy bien, impecable, ya voy a estar entonces en el cambio de Cerro. Cabrera. Bueno, se retira, muy aplaudido, el número 18, Matías Cabrera, ingresa por el costado izquierdo Pablo Lacoste. Muy bien, 90 minutos, tiempo cumplido y vamos a jugar hasta los... Vamos a jugar hasta los 96, 6 más. 6 más, eh, queda una vida, vida corta, pero una vida al fin, se va a venir el centro de Hamilton Pereira. Ay, Hamilton Pereira, ¿qué hizo Hamilton Pereira? Pero mirá lo que hizo Hamilton Pereira, desperdició un tiro libre para intentar, obviamente, que Cerro liquidar el encuentro, le dio vida, le acaba de dar la vida más al conjunto pica piedra, 91 minutos, se va afuera esa pelota y las pelotas, obviamente, no aparecen, ese. Sí, 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 dicen, denle a pelota porque si no seguimos dando de cuento, dijo el juez, ¿no? Me parece que esto a Cerro no le sirve porque, en definitiva, termina jugando más el equipo Cerro, ¿no? Que lo que tiene que tratar es que pase el partido con lo que ya se adicionó. Sí, exactamente. Bueno, 91 minutos, seguimos esperando, ahí va Daniel Rodríguez, se va a acercar a la zona lateral. ¿Qué pasa, muchachos? Pero, por favor, no hagan esto, que el partido estaba bastante intenso, terminan frenando un poco. Bueno, parece llegar, las pelotas ahora, ahí recién llegaron y va a salir nomás desde el fondo el conjunto de Ramplas Juniors. Hay lío entre algunos allegados con los jugadores que están ahí en el banco de suplentes. Ahí va a continuar nomás. Daniel Rodríguez, bueno, pelota no, evita poner Adriano Freitas en el aire del Parque Alfredo Víctor Viera. Se viene por izquierda Rodrigo Ferreira, va jugando para Vázquez atrás, Vázquez se le envió largo para Barreto, que no va a llegar, se va a afuera esa pelota. 92 minutos, vamos a ver si adiciona uno más. En este caso, Daniel Rodríguez, muchísima gente conectada a nuestra transmisión aquí en YouTube, también por la web www.radiotimbre.webli.com. Estamos a nada de los 3.600, vamos a darle a suscribirse ahí. Va saltando Nicolás Ramos de cabeza, complementaba por izquierda ahora Gustavo Machado. Se cae a Alex Vázquez, se reincorporó ante la marca de Anillo Cócaro. Vázquez que la juega hacia atrás para Muga. Muga que intenta jugarla hacia adelante, no podía. Complementaba ahora Nicolás González, intenta el número 9, la falta de Sebastián Gorga y se va a venir la tarjeta amarilla. Para el número 28 en Rápido Azunio, Gorga que llega tarde y termina siendo una falta clarísima. Muy bien, va a haber nada más ni nada menos que es tiro libre a favor del conjunto Villero. Tiraba en la pelota y me parece que le habían pegado el cuarto árbitro. Pobre, si se la ligó, que dijo no entiendo nada, ¿qué pasa acá? Dice, bueno, la tiraban para devolver, ¿no? Exactamente. Qué puntería igual. Va a venir el pase largo de Pablo Lacoste. Se viene por izquierda, intenta Nicolás González. Se va afuera esa pelota. Va a haber arco, ¿eh? Arco, arco para el conjunto. Pica piedra, 93 minutos. Va saliendo y reventando desde el fondo Matías Almirón. Complementa de cabeza, intenta el conjunto pica piedra. Va jugando Gonzalo Barreto. No podía, la perdía, la recupera Alan García. Toca por derecha. Abre para ahora. Intenta a toda velocidad Hamilton Pereina. No va a llegar nadie, no va a llegar nadie. Llega antes ahora el número 32, Leonardo Merazzi. Que juega en cortito ahí con Adriano Freitas. Se la devuelve. Zafa de la marca. Vuelve a ganar Adriano Freitas. Va reventando de fondo el puntín para arriba. Juega, intenta de cabeza. Ahora Andrés Lama no podía complementar. Ahí falta. Tiro libre para Rampla. Ya lo hicieron rápido. Se viene ahora. No, no, no. Dale para atrás, dale para atrás. Volve a hacer el tiro libre. Que la pelota estaba en movimiento. Quedan dos minutos. Va, va el arquero. Va el arquero Adriano Freitas para hacer el tiro libre. Para que todos sus compañeros vayan al campo de cerro. Cerro que se mantiene en el fondo. Y que por ahora asegura la clasificación y el ascenso a la primera división del fútbol profesional. Ahí va el envío. Salta de cabeza Lamas. Lucha ahora. El número 21, Hamilton Pereira. Va Leonardo Melazzi complementando por derecha. Ahí está el número 32. Va Melazzi. Toca en cortito. Va para atrás para Muga. Muga que lo tiene abierto por izquierda. Les Vázquez. Ahí aparece el número 23. Va Vázquez. Pelotazo largo. En zurda. Peinaba de cabeza ahora. Barreto no podía. Complementaba a Nicolás Ramos. E intenta ahora el conjunto de cerro. Y atención que nace el segundo. Nace el primero acá de cerro. Se viene Emiliano Sosa. No puede más Sosa. La marca de Muga. Sigue el número 21. Va Muga. Falta. 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 A favor de cerro. Tiro libre. Quedan dos minutos más por jugar. Porque agregaron uno más. Agregaron uno más. Dos minutos más queda. Y bueno. La falta de Sosa que aguantó todo donde pudo. La falta contra Sosa. ¿No? Y bueno. Esto es lo que necesitaba cerro. Repirar. Para hacer pasar casi los dos minutos acá. Este. No creo que tenga otra Rampla Junior. Que siempre empujó. Que siempre fue hacia adelante. Pero nunca fue con una idea clara. Contundente. Como para hacer un gol. Aunque sea para forzar los penales. Muy bien. 95 minutos y medio. Señoras y señores. Esto se termina aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera. Se acaba todo. Se termina. Intenta asegurar el ascenso a la primera división del fútbol uruguayo. Conjunto pica piedra. Por ahora no pasa mucho. Hay tiro libre. Se va a venir la variante del conjunto villero. Se va a venir cambio en el conjunto villero. Entonces señoras y señores. Ya vamos a estar con ese cambio. Que se nos viene. Bueno. Momento de la última variante. Entonces en el conjunto de cerro. Se retira el número 21. Hamilton Pereira. Y va a ingresar entonces Nicolás Pandiani. Sí. Se ha armado lío. Se ha armado lío. Hamilton Pereira que va a salir lentamente. Ahí va un empujón de Merazzi. Tranquilo muchacho. Tranquilo. Porque después el árbitro pasa para afuera. Bueno. Queda un minuto. Obviamente cerro sabe. Que con esto. Con este resultado está en primera. Rampeayuno que se apura. E intenta también. A ver qué va a pasar. Bueno. Se disipa todo. Se va a venir el tiro libre. 96 minutos y medio. 0 a 0 el partido. 1 a 0 el global. Logar a cerro en el global. Se va a venir el tiro libre ahora. Vamos. A nada. A nada. 96 minutos con 40. Quedan 20 segundos. Va a dar la orden. Daniel Rodríguez. Ahí da la orden. Se reanuda el juego. Intentaba Matías Avero. Gana Gabriel de León. Va a haber lateral ahora para el conjunto Villero. Se termina el partido. 10 segundos finales. 9, 8, 7, 6. Va a ser el lateral Matías Avero. Lo tiene por izquierda Daniel Ococaro. Que controla esa pelota. Va a Cocaro. Le intenta zafar de la marca Rampla Junior. Va saliendo nomás desde el fondo. Conjunto Picapele. Ahí lateral. Ahí lateral en defensa. Y se va a terminar el partido aquí en el parque. Alfredo Víctor Viera. Tiempo cumplido. Llevamos señoras y señores. Tiempo cumplido. Va ganando Matías Avero. Va complementando Daniel Ococaro. Intenta poner esa pelota arriba. Cuando el árbitro mira su cronómetro. A ver. Me parece que va a dejar jugar un minuto más el árbitro principal del partido. Va a haber lateral. Va a haber lateral a favor del Picapele. Va jugando por izquierda. Aparece Aleváquez. Revienta esa pelota arriba. Complementa a Brian Pichuro Ferreira. De zurda no podía sacar. Lo marca Alan García. E intenta con todo Aleváquez. Pone esa pelota arriba para Barreto. Final. Final. Final del partido. Cerro vuelve a la primera división del fútbol uruguayo. Cerro que en el global le ganó 1 a 0 Rample en este partido. Pató 0 a 0. Y el resultado global le da el pase. Le da el tercer cupo a la primera división del fútbol uruguayo. Dejó a su clásico rival. A Rample a Junior por el camino. Cerro vuelve a primera división. Aquí en el parque Alfredo Víctor 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 Víctor. Ese histórico ascenso de cerro. Entonces va a quedar en el recuerdo un sábado 22 de octubre con subias del 2022 y sin público. Bueno, un mano a mano, ida y vuelta. Ganó la ida. Fue un poco más Rampla. Empató la vuelta. Fue un poco más Rampla. No tuvo idea. Cómo hacerle un gol. Ni el domingo pasado ni este sábado. Empujó, fue, luchó, remató, generó un poco más. Pero Cerro cuidó. Atacó cuando pudo. No tuvo chances muy peligrosas. Pero fue inteligente. Fue ordenado. Defendió mejor. Y bueno, Rampla jugó con los nervios en contra. Con el tiempo en contra. En el segundo tiempo, sobre todo. Y bueno, hoy Cerro vuelve a primera división con el global 1-0. Empató 0-0 acá. Y bueno, felicitaciones para todo el pueblo serrense. A disfrutar con calma, con tranquilidad. Con respeto. Respetando al rival. Porque Rampla Junior hizo partido. Jugó como pudo y hasta donde pudo. Con sus aciertos y con sus errores. Con su formato. Para los hinchas de Rampla, la tristeza, la amargura, la bronca, el dolor. Pero una cosa. Se fueron de pie. Se fueron de pie porque lucharon hasta el final. No se le dio. Será el año que viene. Será el otro año. Hay que estar en las buenas y en las malas mucho más. El que es hincha hoy va a estar. Y el que es bueno. Y el que no es hincha se va a notar, ¿no? Pero me parece que hoy Rampla luchó hasta el final. Consiguió llegar a atacar, que no es poca cosa. Todo lo que me quieran decir. Hay que ganar. Hay que subir. No vale la pena. Sí, vale la pena. Vale la pena, créanme. Felicito a todos Rampla Jr. Porque a pesar de que hoy no logra el objetivo, que era jugar en primera año que viene, logra una cosa enorme. Arrancó mal. Y terminó muy bien. Levantó. Y nadie, nadie daba dos pesos. Lo digo acá. Nadie daba dos pesos que Rampla Jr. iba a estar acá hoy defendiendo. Y sin embargo estuvo. Y bueno, uno lucha hasta donde puede. Uno propone, la vida dispone. El fútbol es así también. Cerro fue un poquito más inteligente. Rampla Jr. fue un poquito más en el fútbol. Pero no tuvo el punch final. La inteligencia final, la suerte final. Hay que tener un poquito cada cosa. De buen fútbol, de suerte, de contundencia, de mandar una pelota a guardar. Y le faltó a Rampla. Le faltó en la ida, estuvo cerca. Y le faltó en la vuelta, que estuvo más cerca todavía. Pero bueno, Cerro festeja. El público también. La gente en su casa, acá poniendo Cerro nomás. Vamos arriba Cerro. Bueno, la gente que festeja acá en el WhatsApp también de la radio. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Tremenda audiencia tuvimos el domingo pasado. Y muchísima audiencia tuvimos hoy también. Gracias. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos, por elegirnos. Y bueno, felicitar. Felicitar a Cerro, que se lo merece. Porque ayudaron la camiseta a los jugadores. Pusieron garra y corazón todos. 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 Lo de adentro y lo de afuera. Porque por agro las cosas se logran entre todos. Y por agro se juegan entre once y no entre uno solo. Hoy, todo hicieron su parte. Hoy, todo puso su cuota de esfuerzo. De inteligencia. Y bueno, Ramplas Junior también. Tuvo los usos. Pero no le alcanzó. Así es la vida. Uno propone, repito. Y la vida dispone. Lamentablemente, para Ramplas Junior, no pudo ser este año. Pero a seguir, ¿eh? A seguir. A seguir porque le pasó a muchos cuadros. Le pasó a Rentista en el 2018. Subió en el 2019. Le pasó a Racing en el 2020-2021. Subió este año. Entró a estos cuadros. Siempre la vida de la revancha. Lo importante es que Ramplas va a tener la chance de seguir jugando. en esta divisional porque tuvo cerca Ramplas de estar jugando un repechaje. No se olviden de eso, ¿no? Que tuvo cerca Ramplas de estar jugando la parte de abajo. Y créame que esto es mucho mejor que descender a la C. Mil veces. Mil veces. Entonces, me parece que hay que ser agradecido. Hay que reflexionar. Hay que corregir. Hay que hacer un duelo, como todo. Pero hay que estar aposando. El año que viene hay que encarar con otra actitud. Corrigir otros errores. Analizando en qué se pasó. Y luchando con más aciertos. Con más ganas. Con más pilas. Con más fuerza. Y con más aposo de la echada. Para que pueda volver Ramplas. A la primera división profesional. Que me parece que sería algo muy lindo. Y a Cerro felicitarlo. Que disfrute. Que festeje. Que aproveche. Porque hoy festeja Cerro. Bueno, se pone triste Ramplas. El año que viene puede ser al revés. La vida es así, ¿no? Va y vienen las cosas. Pero bueno. Nosotros muy contentos. Enzo me preguntaba cómo la estaba pasando. Yo la estoy pasando muy lindo. Me encantó haber estado acá. Es un placer. Vamos a ver si podemos tener a Daniel Olúñez, Enzo. Ya lo vamos a tener. Y sabe que lo va a pasar a ustedes mucho mejor. ¿Sabe por qué? Dígame. Llegamos a los 3.600 suscriptores, mi estimado. Y bueno, no tengo palabra. No tengo palabra con la gente que nos elige, que nos escucha. Entre tantas audiciones, radio. Gracias. Gracias a todos por suscribirse. Hacemos todo con mucha gana, con mucho esfuerzo. Muchas gracias. Escuchamos a Daniel Olúñez. ¿Cuál fue la clave de esta llave para que su equipo ascienda a primera división? Yo lo dije antes del partido. Y éramos conscientes que teníamos que minimizar ese potencial individual que tiene Rampla. Que se transforma en un potencial colectivo, colectivo muy fuerte. Un equipo que creció de menos a más en el campeonato. Enorgullece más aún la clasificación nuestra. En ocupar el tercer lugar para poder dejar esta institución en primera división. Para mí fue la mayor virtud del equipo. Después el carácter, la actitud que hay que tener para jugar este tipo de partidos. La experiencia de algunos jugadores que contribuyeron siempre, estuvieron siempre mil por mil metidos en lo que era el objetivo. Y no hay más nada que decir que esto es de los jugadores. Un grupo que nos motivó a venir a un final de proceso. Que quedaban cuatro partidos. Y que era una parada muy difícil. Confiamos mucho en ellos. Le dimos la derecha. Y hoy nos dan esta alegría. Una alegría que se merece la gente del cerro. Esa hinchada maravillosa que hoy nos acompañó en la previa en el hotel. En un número envidiable para cualquier otra institución. La cantidad de hinchas que fueron. Para ellos es esto. Y el agradecimiento a la institución por la posibilidad que nos dio. Gracias, Danielo. Vaya a festejar y felicitaciones. Muchas gracias. Impecable. Excelente, excelente, excelente. Ahí Danielo Núñez con la copa del tercer ascenso. De primera, cerro de primera. Cantan, festeja, la hacen hacia el cielo con el arquero Deni. Con la copa en la mano. Mucho festejo. La gente acá festejando en su casa. Bueno, por cumplir la promesa. Dice, me pelo a cero, dice Ernesto. Espera que está verano. Caminando del Pinal hasta Gruta de Lourdes a partir de mañana para cumplir la promesa. Cerro de primera, dice por acá. Bueno, la gente que pintaré el auto de Rosado hasta febrero como lo prometí. Dice Ernesto. Bueno, muy bien. A ver, está bien. Porque la gente también marcó una expectativa siguiendo a su equipo de cerro. Y bueno, también apostó en este caso. Y bueno, lo cumplió cerro. Hay que también, yo sé que la gente de Cerro, la rivalidad que habían tenido con Rampla. Pero la gran campaña que había tenido Rampla en la fase regular, habiendo arrancado la última rueda a último, remontando varios puntos, teniendo muchísimos partidos con victoria, haber llegado a esta semifinal, habiendo logrado pasar también a Uruguemos de Vídeo, enfrentándose en esta final a cerro. Vuelvo a repetir, esto, por decirlo de una manera, estos dos equipos marcaron historia. El día de hoy, porque no sé cuántos años nos va a tener que pasar para que volvamos a ver una magnitud y un clásico, y sobre todo por una distancia definitoria. Ya podría ser un ascenso, podría ser un descenso, o incluso podría ser una lucha por un campeonato. En este caso, bueno, la lucha por a ver quién de estos dos ascendía. Y bueno, finalmente fue cerro y festeja a todo el público, a toda la gente que ha llegado aquí al Parque Alfredo Víctor Viera. Felicidad por un lado en la gente del cerro, bueno, tristeza por el otro, pero Rampla sabe que siguiendo este mismo proceso para el año que viene, pude estar prácticamente en la primera división del fútbol uruguayo. Obviamente pronto retorno a primera, y hay que ver a ver cómo le van a estos tres ascendidos en primera edición. A Racing, cómo le va a ir, a La Luz, cómo le va a ir, incluso a Cerro también, cómo le va a ir. Sobre todo, recuerden, varios que pueden ser que hoy estén jugando sus últimos partidos en estos dos clubes, y hay que ver también quiénes son las nuevas caras que van a estar viniendo acá, y la verdad, la verdad que va a estar impecable lo que va a ser este partido. Recuerden, a partir de las 18 horas venimos con la previa de lo que va a ser el encuentro entre Cerro Largo Peñarola, a las 19 horas el partido. Mañana vamos a cerrar la jornada con Nacional Danubio, 18.30 horas la previa, 19.30 horas el partido, y sobre todo, igualmente, esta triple jornada no acabó, ¿por qué? Vamos a venir con ese partido entre Arachanes y Carboneros. Muy bien, impecable entonces, excelente, bueno, ya con el partido... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video